Bienvenidos a Colegio Árabe de México, yo soy Karim. Tal parece una regla de vida que los mejores reyes del mundo son aquellos a los que originalmente no les pertenecía el trono. Algo que compartían la reina Elizabeth y el rey Salmán, de Arabia Saudita. Ambos, aunque legítimamente eran miembros de sus respectivas familias reales, no figuraban en la línea de sucesión. Pero la vida se encargó de disipar los obstáculos que los alejaban del trono. Elizabeth II, la reina del Reino Unido de Gran Bretaña y jefa de la Mancomunidad de Naciones, asumió el cargo de la corta edad de 25 años, tras el fallecimiento de su padre, el rey George VI, el 6 de febrero de 1952. Aunque la entonces princesa Elizabeth se encontraba haciendo una gira por la Mancomunidad de las Naciones escalando en Kenia, tuvo que abandonar la misión para presidir la monarquía británica. Desde sus primeros días en el poder, tuvo que hacerse cargo de un país inestable y brutalmente sacudido por la guerra. A pesar de que durante los primeros años de su reinado el mundo se encontraba en una gran crisis y constantes cambios, la reina supo tratar con todo el mundo de una manera tal que ninguna nación se opuso a reconocerla como la nueva mandataria del Reino Unido. En especial los países árabes, quienes desde un principio mostraron su respeto a la joven monarca. ¿Cómo fueron las relaciones de la reina Elizabeth con el mundo árabe? Independientemente de los disturbios que aquejaban el Medio Oriente en la segunda mitad del siglo XX, la postura de la reina siempre fue neutral y amistosa con los estados formales. Desde 1952, cuando asumió el trono, trabajó por fortalecer las relaciones exteriores del Reino Unido con los países árabes a los que visitó en 13 ocasiones, entre las 120 visitas al extranjero que realizó durante todo su reinado. Fue así como demostró su gran cercanía y aprecio por el pueblo árabe. En su primer viaje a la región árabe, acompañada de su esposo, el príncipe Felipe, realizó una visita no oficial en 1954 a la ciudad de Adén, en Yemen, pasados por Tubruc, en Libia. A partir de ese momento, realizó distintas visitas de estado al mundo árabe, comenzando con el reino Achemita de Jordania en 1955. Una de las naciones que más visitó su majestad en vida fue el Reino de Arabia Saudita, nación con la que la corona británica tiene una gran cercanía desde que el emirato de Abdulaziz al Saud comenzó a figurar en el mapa. Su primer visita de estado oficial al Reino Saudita fue en 1967, recibida por el rey Faisal bin Abdulaziz, quien en ese mismo año visitó el Reino Unido. El rey Faisal fue una de las figuras clave para la formación de Arabia Saudita, ya que en 1919, a sus 14 años, viajó a Gran Bretaña, en representación de su padre, el entonces emir de Riyadh, Abdulaziz al Saud, invitado por el rey George V para celebrar la victoria británica en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, durante sus dos meses de estadía en Inglaterra, el príncipe se preocupó por que las naciones reconocieran el reino de su padre y dejara de suministrar armas a los otomanos, los enemigos de los árabes, naciendo desde entonces las fuertes relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Es precisamente por esta razón que la reina Elizabeth expresó su gran respeto y admiración por el rey Faisal y su asombro por la determinación árabe. Durante su vida, la reina Isabel vio pasar a los siete reyes que han gobernado Arabia Saudita, desde su unificación bajo el mando de Abdulaziz hasta el reinado actual del rey Salman. En cuanto a su posición sobre la ocupación israelí en Palestina, la reina nunca visitó el estado de ocupación. A pesar de que el estado israelí se construyó con el permiso y aprobación del Reino Unido, la reina no invirtió más en sus asuntos, expresando que no visitaría esas tierras hasta que hubiera una paz duradera, la cual no pudo ver en sus 70 años de reinado. El sitio británico Middle East A abordó el problema de que la reina no visitaría al país ocupante, ya que le atribuyó el temor de enojar a los estados árabes del Golfo a favor de Palestina, y por el otro lado perder posibles acuerdos comerciales con los grupos sionistas a favor de Israel. El sitio también indicó que cuando el príncipe de Gales realizó una visita oficial a Israel y Cisjordania, ocupada en enero del 2020, visitó la ciudad de Belén y oró por una paz justa y duradera en el Medio Oriente. Y dijo que la notable energía, calidez y generosidad del pueblo palestino lo asombró. Los países árabes lloraron a la reina Elizabeth II, quien falleció el 8 de septiembre del 2022, después de 70 años en el trono a sus 96 años de edad, lo que confirmó la posición de la reina en cuanto a la historia de sus relaciones con el pueblo árabe. Se declaró luto por la partida de la reina en varios países árabes, incluidos Kuwait, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Oman y Líbano. El rey Salman bin Abdulaziz, del reino de Arabia Saudita, expresó Su majestad es un ejemplo de liderazgo que quedará inmortalizado en la historia. Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Recuerda también suscribirte a nuestro canal si te gusta el contenido y apóyanos dando un clic en la campana para enterarte cada vez que subamos nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!